Con la lluvia de este martes, habitantes de la colonia Villa Los Arcos nuevamente sufrieron encharcamientos, lo que provocó el temor de una nueva inundación, como en septiembre del 2018, donde se perdieron muebles y electrodomésticos, pues aún continúan con la problemática del desfogue del agua pluvial. Uno de los afectados en esa ocasión fue el señor Pedro Jacome Espinosa, habitante de la calle Villa en el Campanario. Es por ello que algunos de los habitantes han comenzado a tomar sus debidas precauciones con la colocación de costales de arena en el frente de la vivienda, o algunos otros han construido una pequeña barda para evitar que el agua entre a la misma, como lo hizo el señor Pedro. Es él quien cuenta cómo se ha estado preparando para evitar una tragedia como la de septiembre del año pasado. Sí, me estoy preparando, puse una pequeña bardita en la entrada de acceso a la casa, pues quiero decir, pues para que no se brinque el agua de la lluvia. La otra es poner un tapón en el tubo del drenaje, pues precisamente para que no se meta por drenaje el agua. Pues cómo más me puedo preparar, pues voy a tener que traer bultos de arena para tapar aquí por lo menos, que se meta lo menos que pueda el agua. Pues a decir del ciudadano, este martes bastaron cinco minutos de lluvia fuerte para que la calle principal quedara inundada, lo que provocó que algunos vehículos quedaran varados a mitad de la misma. Asimismo, comentó que estas inundaciones son derivadas de la construcción del nuevo fraccionamiento y los encargados de la obra no hacen nada al respecto. Y aquí los señores del fraccionamiento, pues realmente no, 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 no ponen atención, no se hacen caso, vienen, dan vueltas, pero pues no, realmente no hacen nada. No preguntan nada, va uno a los buscas, busca uno para ver qué puede hacerse. No, simplemente no, 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 no hacen nada. Anoche a las dos de la mañana sí, sí es cierto, sí vinieron, pero pues nada más a darse la vuelta a ver si ya se había ido el agua. Eso fue todo. Eso se ha dado arte.